Ella es coordinadora de interpretación de Bitácora Nacional. Hicieron un estudio antropológico largo, muy largo, sobre cómo nos alimentamos. A ver, Paola, muchas gracias, bienvenida, buenos días. ¿Qué hicieron? ¿Qué es esto de Bitácora Social? Hola, muchas gracias. Mira, es un estudio que hicimos... Somos una casa de estudios antropológicos. Y lo que hicimos fue salir a ver durante 19 semanas cómo comían los mexicanos. Lo que queríamos hacer era sumar a la agenda nacional en este problema de obesidad el tema de cómo estamos viendo los mexicanos cómo comemos. Nos preguntábamos si realmente el mexicano comía mal por ignorancia, por desconocer la cantidad de calorías que tiene un alimento. Queríamos saber realmente qué estaba sucediendo. Entonces fuimos a 10 ciudades del país durante 19 semanas a ver y a seguir a las personas a ver cómo comían y por qué comían. A ver, Paola, yo leí un estudio de la OMS donde señala que nuestra actividad y nuestra alimentación está siempre muy vinculada. La actividad vinculada con todo lo que necesitamos calóricamente hablando. Y veía que de hecho, de entrada, si comemos 3,000 calorías, estamos utilizando tan solo 2,700, por ejemplo, y ya de ahí hay un desbalance en cuanto a las calorías que estamos comiendo. ¿Eso lo encontraron ustedes o va más allá? Mira, en realidad, así funcionamos fisiológicamente. Si comes más calorías de las que gastas, pues engordas. Pero una de las cosas que nosotros vimos en el estudio es la gente tiene información sobre la alimentación, pero come por otras razones. Y come por razones más emocionales y simbólicas y de relacionamiento. Y porque estamos juntos en un café, me tomo un café con 8,000 cremas y chocolatitos. Porque estamos socializando. Eso se vuelve más valioso para el mexicano. Te pongo un ejemplo muy claro. A un señor lo seguimos comiendo unas cosas y entonces le preguntábamos, ¿por qué se come estos tacos hoy? No, pues es que estoy a las carreras y no tengo dinero y no sé qué. Yo sé que engorda, pero no tengo otra oportunidad. El fin de semana lo volvimos a acompañar con su familia. Volvió a comer tacos. Cuando le preguntamos por qué comía esos tacos, que eran los mismos tacos con las mismas calorías, con el mismo costo, te dice, ay, es que tengo que apapachar a mi familia y trabajé toda la semana y entonces me tengo que apapachar. A lo que voy es con un mismo alimento, con una misma... Sí, con un mismo alimento le podemos dar otros significados. Entonces nosotros queremos agregar a esta plática sobre la obesidad en México es qué nos estamos diciendo nosotros los mexicanos sobre lo que comemos, que nos está dando estas certezas, esta sensación de bienestar que nos está engordando. O sea, todo esto va más allá de IEPS a bebidas calóricas, a campañas culturales de secretarías de salud, estatales, locales, a campañas de propias empresas que están vinculadas dentro del negocio de bajar de kilo, de subir de kilo, de todo eso. ¿Va más allá? Sí, yo creo primero que tendríamos que entender que es un problema de todos. Así como la ecología se volvió un problema donde todos estábamos involucrados y no solo las industrias que estaban contaminando, sino yo tirando basura, contamino, también es un problema de todos. Primero porque todos tenemos un obeso o tenemos kilos de más, nosotros o nuestra familia. Pero segundo es, ¿qué está haciendo la industria automotriz por sus empleados que tienen obesidad? ¿Qué estamos haciendo como mexicanos en este relacionamiento de darle a la alimentación un valor de bienestar en lugar de un valor nutricional? Creo que sí tenemos que meter a la discusión todos los valores emocionales y simbólicos más que buscar un culpable. Si estamos tratando de buscar la píldora que nos baje de kilos o tratamos de buscar, tú eres el culpable porque tienes 8 mil cucharadas de azúcar y entonces tienes 5 mil calorías, lo único que estamos es quitándonos responsabilidades. Y creo que no vamos a salir adelante si no aceptamos que es responsabilidad de todos. Si yo tengo una amiga obesa y quiero platicar con ella, ¿por qué no le invito a caminar a un parque en lugar de invitarla a sentarme a un café? Exactamente. Estamos platicando con Paola Dadá, ella es coordinadora de interpretación de Bitácora Social. Paola, ahora sí, utilizando el término, las recetas que se usan en otros países, Estados Unidos, Europa, España, donde quieras, donde tú me digas, ¿se pueden tropicalizar a México o nosotros mismos somos los responsables de generar una acción para nuestros obesos? Mira, yo creo que... Con un estudio tan antropológico y tan científico como ustedes lo realizaron. Yo te diría que hay dos cosas, depende de la fórmula que quieras estar importando, ¿no? O sea, creo que el cuerpo humano funciona de la misma manera en España, que en China, que en México. ¿Pero por qué en China no hay obesos? Pero, o sea, por eso te decía, depende de la fórmula. Cuando te hablan de calorías y de cuánto comes y cuándo no comes o cuánto te ejercitas, ahí todos los seres humanos somos iguales. El problema, creo que en este país sí lo tenemos que tropicalizar por todos los significados que le damos, ¿no? Una de las cosas que aprendimos es, los mexicanos creemos que lo procesado es menos bueno que lo natural, pero lo natural puede ser una torta de tamal o una torta de chilaquil. Eso es natural. Es muy rica. Es muy rico y nos han enseñado. También tenemos eso de los mexicanos. Nos van enseñando cosas a lo largo de nuestra vida que nos van dando satisfactores, ¿no? Entonces, si tú haces la tarea y tu mamá te premia con unas galletas, ahorita cuando acabas la entrevista tú dices, ahora sí me merezco un pastel. Vas aprendiendo esos hábitos. ¿Desde chiquito? Desde chiquito. Y los hábitos son muy difíciles de cambiar. Es más fácil, y eso es una de las cosas que aprendimos en el estudio, es más fácil sumar un nuevo hábito que modificar un hábito. O sea, es más fácil que la gente siga haciendo lo que hace, pero camine más, a decirle ya no comas lo que comes. Porque la gente aprendió a comer así, no siente que está mal lo que está comiendo. Oye, Paola, pero también el hecho de que camine más no lo va a hacer delgado. Tiene que juntar, sí, el caminar, pero también el saberse alimentar, ¿no? ¿O no? Sí. O he vivido en el error. Hay un programa en la BBC de Londres que vi, que son tres capítulos, que habla de todo esto, que es apasionante. De la industria de las dietas, de la industria del fitness, de la industria de la alimentación, y que es una industria que ha crecido y que genera millones y millones de dólares a base de la frustración y del error del hombre, porque nunca lo va a lograr. Sí, porque, justamente por eso, porque si solo nos vemos como máquinas que nos tiene que entrar una gasolina y gastarnos esa gasolina, no estamos pensando en lo que pasa en nuestra cabeza y lo que pasa en nuestro corazón cuando te entre esa gasolina. ¡Qué difícil! Sí, está difícil. No es ir a comer nada más. Sí, pero cuando tú le preguntas a un mexicano, ¿qué es más sano? ¿Una ensalada o una pizza? No hay nadie que te diga que la pizza. O sea, sí sabemos que es lo correcto, pero como en mi vida me están pasando muchas cosas y en el país hay muchas incertidumbres, de las pocas certidumbres que tengo en el momento de decidir es la comida. Entonces, no sé cómo me viene en el trabajo, no sé si mi jefe me va a tratar mal, no sé si mi mujer va a estar de malas cuando llegue a la casa. Lo único que sé es que ahorita me merezco un apapacho. Entonces, nos estamos apapachando con la comida. Y eso tiene que ver... Es lo más inmediato que tenemos, ¿no? Exacto. Es en lo que tenemos más control. Entonces, a nosotros decimos una cosa. En México estamos engordando en familia y adelgazando en solitario. Y eso también es muy complicado. Es parte de lo que dices. Qué gran mensaje. Sí. Oye, Paola, ¿y cómo? ¿Qué necesitamos? Porque lo vemos, se han realizado campañas, se han hecho, se han invertido millones de pesos. Le han cobrado a las empresas refresqueras y a las que generan este tipo de alimentos. Y se ha logrado muy poco. Mira, yo te diría que necesitamos dos cosas. Desde el punto de vista antropológico. Adelante. Y una es, tenemos que dejar de buscar culpables y empezar a responsabilizarnos todos de lo que hacemos. Cada uno de nosotros. No es la culpa de una industria o la culpa de unos alimentos. Cualquiera que quiera estar en control de su alimentación tiene que tomar esa decisión. Y la segunda es, creo que podríamos empezar con los niños. Así como la ecología empezó por los niños de la escuela, la llevaron a la casa y fueron los que te empezaron a decir, mamá, ¿sí hay que separar la basura? Creo que los niños pueden ser vehículos de mejores, de inclusión de nuevos hábitos en la familia. Vamos a salirnos al parque, vamos a caminar más, vamos a dar la vuelta en familia. En lugar de ir y sentarnos a ver el fútbol, comiendo una torta, vamos a jugar fútbol al parque. Ese tipo de cosas creo que nos van a ayudar. Oye, este estudio se hace en zonas urbanas y en zonas rurales. Me imagino que encontraste... O nada más lo hiciste... Nada más lo hicimos en 10 ciudades y eran zonas urbanas. Porque me imagino que en zonas rurales debes encontrar otra realidad completamente diferente. Completamente diferente y otros significados simbólicos completamente diferentes. Que también se tiene que atender. También tendríamos que atenderlo, sí. El problema es, nosotros decidimos atender solo estas 10 ciudades porque eran representativas del temperamento social de la mayoría de los mexicanos. Y si es un buen termómetro. Es un buen termómetro. Y cambiarías la mayoría de la población que ahorita vive en ciudades urbanas si tomas en cuenta también los valores simbólicos. Oye, ¿qué otra cosa? Nos quedan 20 segundos. ¿Qué otra cosa hace Bitácora Social? Además de esto, porque sé que están con Colmex, con SIDE. Están involucrados con instituciones importantes. Hacemos estudios antropológicos. O sea, nosotros salimos a la calle a ver cómo están pensando las personas. Nos gusta decir que somos expertos en personas. Entonces, cualquier fenómeno que involucre un ser humano, nosotros podemos verlo desde el punto de vista antropológico. Y entonces, no solo trabajamos con instituciones académicas, sino también con marcas, también con organizaciones de la sociedad civil que quieren ayudar. Trabajamos con cualquier organización que esté vinculada con las personas y que quiera entender por qué esas personas se comportan de determinada manera. Oye, ¿y en dónde tienen página de internet por si quieren acceder a este estudio o a los demás estudios que han hecho? Sí, es bitácorasocial.org. Perfecto. Oye, Paola, pues qué gusto. En verdad, qué gusto, qué interesante. Y muchas felicidades por este estudio. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Sí, sí. Hay que darle mucha difusión porque es un estudio verdaderamente interesante. Es Paola Dada. ¿Está bien pronunciado? Es coordinadora de interpretación de Bitácora Social. Muchas gracias, Paola. Gracias a ti. Que estés muy bien. Vamos a una...